Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante punto de los videojuegos y en el vídeo de hoy vengo a hablaros de una información la cual es muy interesante y hay que explicar en detalle para que veamos la visión estratégica de Phil Spencer un Phil Spencer del cual siempre hacemos la broma de Tito Phil pero como yo siempre os he dicho Phil Spencer te caiga mejor o te caiga peor está puesto en Xbox porque es un estratega de marketing y este señor sabe mucho y muy bien de lo que habla y lo que hace y esto lo que vamos a ver en el día de hoy pone y reafirma muchas de las cosas que le ha dicho las cuales en estos momentos cada vez se aclaran más debido a que en entrevistas como la que vamos a ver ahora este señor empieza a hablar de cómo plantea él el futuro de Xbox como compañía un futuro como compañía que él como siempre ha dicho y esto no es ninguna novedad se basa en el tema del Game Pass un Game Pass que está apoyado por videoconsolas con Xbox One X, Xbox One S, con el tema del PC, con el tema de los dispositivos móviles como móviles y tabletas pero que en el día de ayer sacó una información en una entrevista la cual vamos a ver ahora que pone de manifiesto que ellos van a apostar por un nuevo hardware el cual puede acercar a muchas más personas al tema del Game Pass ¿ok? y ahora vamos a ver la información fijaros la información es esta del medio concretamente Games Industry el cual dice lo siguiente Phil Spencer dice que veremos hardware de menor precio como parte del ecosistema de Xbox el jefe de Xbox sugiere que la tecnología futura podría incluir dispositivos de transmisión controladores de televisión para el acceso a xCloud esto traducido en palabras simples son pues un Chromecast de Xbox un Fear Stick de Xbox algún aparato colocado en el televisor de la marca Xbox ¿de acuerdo? pero que no tenga un hardware muy avanzado sino que aproveche las virtudes del streaming ¿por qué? pues porque Phil Spencer ya de esto nos avisó hace muchísimo tiempo pero nos fijamos en la parte superflua por lo que siempre os digo siempre nos quedamos con el titular y no profundizamos en las palabras porque en el titular nos da juego para hablar de ciertos temas ¿y de qué estoy hablando? os preguntaréis pues yo me estoy hablando de esto de aquí de este titular Phil Spencer hace meses dijo que Amazon y Google son los verdaderos competidores y rivales de Xbox ¿de acuerdo? y claro cuando tú dices que tus verdaderos competidores son Amazon y Google que por aquel entonces Amazon no tenía ni nombre del servicio que ahora sabemos que se llama Luna en este caso Phil Spencer te estaba diciendo de que ellos estaban viendo lo que estaban haciendo sus competidores y si tú quieres hacerle frente a tus competidores evidentemente si tus competidores lanzan dispositivos al mercado para apoyar sus productos probablemente no lo más seguro es que tú tengas que hacer lo mismo al igual que Xbox ha tenido que cubrir el espacio dentro del mundo de las videoconsolas con Xbox Series X, Xbox Series S para cubrir el espacio del mundo de las videoconsolas para que todo el mercado no se lo quede PlayStation 5 en este caso Phil Spencer lo que te está diciendo en esta entrevista de aquí es que ellos van a crear un dispositivo el cual se pueda conectar al televisor para que más gente pueda adquirir el servicio del Game Pass porque todo pasa por el Game Pass pero ojo aunque todo pase por el Game Pass se necesitan algunas veces dispositivos para que la gente los juegue en condiciones y claro si nos vamos a ver la entrevista lo primero que tengo que deciros es que es una entrevista sacada del medio que vais a ver ahora en pantalla que haya un medio que es de pago y que por lo tanto no se puede saber lo que ha dicho exactamente y esto que ha dicho Phil Spencer en el medio Games Industry ha sido pues reflejado también en el medio concretamente de acuerdo The Verge y vamos a hacernos eco del medio The Verge y del medio Games Industry porque la entrevista original no se puede leer a no ser de que pagues pero como dos medios bastante serios han dicho todo esto vamos a darlo por cierto porque los dos medios coinciden ¿de acuerdo? pero en el medio original yo no he podido leer las palabras esto que quede claro ahora bien los dos medios que se han hecho eco de las palabras de Phil Spencer es que ellos en Xbox creen que tienen que lanzar un nuevo hardware el cual sea mucho más barato para poder competir con Stadia y con Luna debido a que a que Stadia y Luna ya lo están haciendo un hardware el cual por ejemplo en Google Stadia es este de aquí que tiene un coste como veis en pantalla de 79,99 en oferta compuesto por un Google Chromecast y compuesto por un mando de Stadia un mando que si quieres comprar aparte solo el mando como puedes ver en pantalla también lo puedes hacer pero con un precio de 55 dólares o 55 euros que lo podéis ver aquí en la esquina ¿ok? entonces Phil Spencer sabe que dentro del mercado de Stadia hay gente que va a adquirir estos dispositivos porque si quieres jugar en tu televisor sin una videoconsola a no ser de que el de televisor tenga la app incorporada algo que hasta el momento ni Stadia ni tampoco Luna ni tampoco la propia Microsoft ha conseguido y mira que Microsoft lo tiene fácil porque tiene un acuerdo con Samsung y Samsung en sus teléfonos móviles tiene un app de Google que puede mover el tema de xCloud y en las próximas fechas si todo va bien acabaremos viendo la aplicación de xCloud en el tema de iOS en el tema de iPad y en el tema de iPhone de acuerdo dispositivos de Apple lo que no tienen es un sistema para poner directamente el streaming en el televisor sin depender de un teléfono que haga la conexión remota o una consola o un PC que se conecte a ese televisor con lo cual Phil Spencer ha visto que dentro del mercado sus principales competidores en el tema de xCloud es Stadia y Luna y por lo tanto como Stadia y Luna van a tener dispositivos agregados a su servicio Microsoft ha pensado que lo mejor es también unirse al carro con lo cual lo más seguro no por palabras de Phil Spencer por lo que estamos viendo en las dos entrevistas como por ejemplo esta del medio de Verge el medio de Verge ya sentencia de que el jefe de Xbox da pistas sobre los próximos dispositivos de transmisión de televisión para xCloud según lo que dijo en esta entrevista él piensa que se verá hardware de menor precio como parte del ecosistema de Xbox cuando piensa en los dispositivos de transmisión y otras cosas que alguien podría querer simplemente para conectar a su televisión y jugar a través de xCloud Spencer dijo que podrías imaginarte incluso teniendo algo que acabamos de incluir en la suscripción del Game Pass que da la posibilidad de transmitir juegos de xCloud a tu televisor y comprar el controlador os quito con esto que esto es muy interesante ¿por qué? porque Xbox quiere por las palabras de Phil Spencer dar un pasito más allá cierto es y esto os lo dije el día de Stadia que Stadia cuando la gente me decía oye es que Stadia no necesitas videoconsola para jugarlo esto es una gran ventaja eso era una verdad a medias porque con Stadia como podéis ver en pantalla necesitas un Chromecast que hace de qué de videoconsola y luego necesitas un mando que hace de mando para jugar a los juegos a través del Chromecast con lo cual en el momento uno del lanzamiento de Stadia la venta de Chromecast y el mando es la venta de dos dispositivos los cuales generan un beneficio y pensad una cosa el beneficio tan grande que tiene Xbox vendiendo mandos si pudiera colocar la misma oferta pero en vez de un Chromecast y un mando como hace Stadia colocar un aparato de Microsoft y un mando de Xbox ¿por qué? porque todo el mundo sabe que uno de los mayores beneficios de Xbox es vender mandos por eso saca tantos a lo largo del tiempo de hecho saca tantos que es la compañía con más mandos exclusivos incluso en su página web los puedes personalizar con lo cual Xbox ahí podría hasta sacar negocio indirecto que no sería el principal porque Phil Spencer lo que quiere es ganar más usuarios del Game Pass pero seguro que con hardware tampoco perderían porque aunque pusieran el tema del aparato de conexión remota al televisor de acuerdo de pago gratuito que ahora lo veremos con la compra del mando podría compensar ese movimiento ¿por qué digo todo esto? pues porque en la entrevista lo que dice Spencer es lo siguiente él dice que puede haber un potencial del Xbox Game Pass Platinum un acceso garantizado al mundo de Xbox agrupando las suscripciones de hardware de Xbox como algo que ahora llaman All Access que incluye la videoconsola más el Game Pass pero que podría ser que en este caso fuera que pagando el Game Pass tuvieras ese aparato ¿de acuerdo? y que comprando un mando aparte pudieras jugarlo todo ¿por qué? porque el mando es indispensable y el Chromecast te lo regalarían o te lo darían con la suscripción al Game Pass ojito con esto que eso puede ser muy interesante ¿por qué? porque aún Microsoft ganaría dinero ¿por qué? porque el tema del mando podría cubrir los costes pero esto es hablar por hablar porque esto no lo ha dicho Phil Spencer quiero dejarlo bien claro son suposiciones dentro de lo que ellos han hablado dentro de las entrevistas lo que ha dicho Phil Spencer es que ellos ven claro que puede haber sitio para un hardware más barato para cubrir las necesidades de personas que quieran conectar su aparato al televisor y olvidarse al más puro estilo Chromecast con Stadia o el tema de Luna con Alma ahora bien para la reflexión final del vídeo al respecto de todo esto lo más importante de aquí es ver como Phil Spencer hace ya mucho tiempo dijo esto los principales verdaderos competidores de Xbox son Stadia y Amazon y cuando dijo esto todo el mundo dijo Playstation 5 y Nintendo los está despreciando realmente los competidores son Playstation 5 y el tema de Nintendo ojito con esto y lo vuelvo a repetir Phil Spencer es una persona muy inteligente que está puesta ahí no por ponerla a dedos sino porque realmente ha tenido que demostrar unas capacidades no nos equivoquemos llamándole Tito Phil como algo que no sea más allá de lo que es el tono simpático de tratar un vídeo como en este canal en el cual así ganamos un poco la simpatía de acuerdo de cara a este señor llamándole Tito Phil ok al igual que a Jim Ryan se le puede llamar Jim Ryan de alguna manera más o menos cariñosa ok que a Jim Ryan le toca el tema de caer más gordo pues sí porque parece menos simpático a Tito Phil cae un poco más simpático sí a veces cae más simpático pero esto es una cuestión de las personas pero tanto Jim Ryan como Tito Phil o en este caso Phil Spencer están puestos ahí porque saben un montón y claro Phil Spencer te lo está diciendo desde hace mucho tiempo ellos van al tema del streaming el streaming no ahora a corto plazo sino a largo plazo han empezado ahora con Xcloud le funciona evidentemente el mercado todavía demanda videoconsolas como se está viendo porque las reservas de videoconsolas se están rompiendo todos los moldes el tema de PC no va a parar por culpa del cloud el tema del juego en la nube ya llegará cuando llegue su momento pero todo el mundo está cogiendo posiciones ahora y claro Phil Spencer te está diciendo yo no veo ni a Nintendo ni a Sony como adversarios veo a estas compañías Stadia y Amazon y por lo tanto como los veo como compañías competidoras evidentemente si estas compañías han lanzado estos aparatos para jugar en el televisor no es que sea probable es que es prácticamente seguro de que Xbox le copie el movimiento por esto que os digo porque Xbox está mirando perfectamente lo que ha hecho el resto y si el resto ha hecho esto Xbox puede seguirle los pasos ahora como bien dice la entrevista como Xbox no es tonta y ha visto los pasos de cómo le ha ido a Stadia y ahora va a ver cómo le va a Luna ellos pueden tomar la decisión de adoptar lo que os digo regalar el aparato con la suscripción al Game Pass hacer que compres el mando de Xbox y entonces ya tú ganes como Xbox como compañía el margen necesario para cubrir ese movimiento de vender el Chromecast de Microsoft aparte de acuerdo pero lo que es seguro es que si tú tienes estos aparatos en televisores es porque son necesarios al menos a corto plazo porque no hay nadie que haya sacado una solución definitiva para jugar a los videojuegos en las televisiones con solvencia de acuerdo sin que se necesite algo de hardware y el tema de Chromecast de Google lo pone de manifiesto y el tema de las palabras de Xbox parece ser que también que están trabajando en aparatos para colocar a tu televisor y que no tengas que tener una videoconsola tradicional o un PC o un dispositivo móvil como una tableta o un móvil para poder hacer el streaming ¿ok? con lo cual en el video de hoy lo que hemos visto es dos cosas primero que Phil Spencer no está puesto ahí porque sea un tuercebota Phil Spencer sabe lo que habla por mucho que le llamemos Tito Phil esto que quede claro yo ya lo he dicho muchas veces en este canal que Xbox ha apostado por un futuro el cual es más allá que el tema de las videoconsolas y el PC Xbox apuesta por un mercado global que ya es más allá de las videoconsolas y el PC como os digo es un tema de jugar con jugadores en teléfonos móviles y tabletas y con todo aquel que tenga un televisor en su casa pero que se ha dado cuenta desde hace mucho tiempo que si sus competidores son Stadia y Amazon a ese nivel no al nivel de vender videoconsolas de vender videojuegos para videoconsolas y PC evidentemente tiene que competir de tú a tú y si estos competidores meten estos aparatos en el mercado como el Chromecast o lo que meta Luna de Amazon ellos deben estar también ahí ahora con una salvedad que como ellos tienen más margen porque van a ponerlo los últimos dentro del mercado pueden corregir los errores de Stadia de Amazon Luna y hacer lo mejor de ahí que Spencer esté diciendo dentro de la entrevista que su estrategia para lanzar estos dispositivos puede ser otra diferente a la que tenga Stadia o Luna sin haberlos nombrado en la entrevista debido a que Xbox puede plantearse una especie de Xbox Game Pass para que tengas todos los juegos pero también haya un Xbox Game Pass Platinum que incluya algo de hardware como este aparato para colocar al televisor y que incluya también un mando el cual si tienes que pagar aparte ya cubra un poco las despensas o en este caso los gastos de tener que hacer ese hardware para que lo conectes al televisor ¿de acuerdo? bueno bueno hasta aquí el vídeo de hoy en el cual hemos visto la estrategia de Xbox de cara al futuro medio largo plazo a corto todavía ese aparato no saldrá a la venta pero parece ser que todo esto llegará y yo para mañana os prometo traer otro nuevo vídeo que nos separe esta locura de YouTube la cual está el vídeo de Ander Madrigators que a veces no nos dejan ver la realidad ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!